Vamos a afinar un poco el tobillo, ¿ok? Y yo voy a hacer un pie y un brazo aquí en cámara y los demás lo hago en el descanso, ¿ok? Ok, muy bien. Vamos a tomar, si me pueden enfocar aquí. Ok, sí, ahí está. Si me pueden enfocar aquí un poquito más el pie. Poco a poco, Geraldine, para que la cámara lo pueda tomar, lo pueda tomar, perfecto. Tomamos, vamos a sacar aquí los dedos y en el caso de los muñecos que son de televisión y los cómics por lo general tienen tres dedos solamente. No tienen cinco dedos como nosotros, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a dividir aquí en dos partes y sacamos los dedos. Hay un dedo que es más grande, que es el dedo gordito. Ok. Ok. Vamos a tocarlo. Siempre que trabajemos vamos a moldear o a modelar, ¿verdad? Con toques fuertes y después con toques suavecitos vamos a alisar todo lo que hagamos. Ay, qué bello. Una vez que terminemos aquí, donde terminan los dedos, vamos a hundir un poquito. Muy bien. Y vamos a tomar nuevamente nuestra herramienta y vamos a texturizar, porque él tiene que ir todo texturizado porque es todo de peluche. Ok, muy bien. Geraldine tiene una página web que les invito a todos ustedes para que la visiten, www.adastraviesas.com. www.adastraviesas.com. Allí van a conseguir toda la información sobre los seminarios de Geraldine, sobre, bueno, todas las herramientas que ella maneja, la receta para hacer la masa. Y, bueno, siempre es interesante que ustedes la visiten, le escriban a Geraldine y Geraldine también tiene un grupo por el Facebook. Nos estamos manejando mucho a través del Facebook. Y desde acá le enviamos un saludo a las amigas que, bueno, tenemos yo no sé cuántas amigas por todo el mundo. En la red social hay 1.300 personas. Buenísimo. En el grupo de Yahoo hay 400. ¿Cómo te buscan a ti por Facebook? Por mi nombre, Geraldine Gavaza. Geraldine Gavaza Marcano. Bueno, Geraldine Gavaza y si no buscan a mi mi luna, mi mi luna tiene a Geraldine y Geraldine tiene a mi mi luna. Ahí estamos enlazadas. Y ahí están todo el tiempo, estamos enlazadas y no solamente, bueno, hay manualistas de todo tipo. Entonces hay que ponerse uno como que al diario y ahí se manda la información de los cursos. Sí, ahí están todos los cursos y hay enseñanzas, están las recetas, hay paso a paso, hay de todo, hay una red social muy bonita que hay personas de todas partes del mundo. Tenemos entonces que ya hicimos el cuerpo y ya hicimos las dos paticas, ¿ok? Antes de colocar o dejar reservar las paticas, lo primero que vamos a hacer es afinar un poco acá, si me pueden enfocar un poquito. A ver, muy bien. Con el dedo, fíjense que queda de este lado redondeado y curvo y de este lado queda un poquito más hundido, ¿ok? Eso es para darle la forma aquí a las paticas y luego le vamos a dar una forma que sea bastante infantil, muy ingenua, para que de alguna manera esto nos ayude con la edad del personaje, ¿ok? Reservamos las dos paticas, reservamos el cuerpo y vamos a sacar los brazos. Los brazos es prácticamente lo mismo. La diferencia es que la bolita que va hacia la mano va a tener una forma menos fuerte y menos amoldada, ¿ok? Como el pie. Vamos a tomar aquí esta parte con el gordito de la mano, vamos a aplastar un poco acá. Fíjense que cuando yo aplasto hago fuerza o afinco sobre la mesa, nunca sobre la masa, ¿ok? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuando yo hago presión sobre la mesa, sobre esta área de la mesa, el colchón o el gordito de la mano descansa sobre la masa y al descansar sobre la masa es que hace la forma curva, ¿ok? Redondeada. O sea, no es presionar aquí, es presionar acá para que entonces la mano descanse y al descansar, fíjate que yo hago la presión acá, al descansar da la forma, ¿ok? Ok, bueno amigas, el 13 de agosto va a estar Geraldine dictando un seminario precioso para todos ustedes. ¿En qué parte vas a hacer? ¿Va a hacer el seminario? Mira, va a ser en la tipografía Unión, la parte alta de la tipografía Unión. ¿Y tú estás reuniendo el grupo? Ya el grupo está casi reunido. Ok, teléfono tuyo para que te llame la persona. 0-416-836-0657. 0-836-0657 y si nos están viendo de cualquier parte de Venezuela, igualmente ustedes la van a llamar porque ella va a hacer una gira, Maturín, Cumaná. Sí, voy Margarita el 24, Cumaná el 24, Margarita el 18, Maturín para final de mes y luego entonces vamos Maracay, Valencia, Mérida, Maracaibo, Barquisimeto. Ok, perfecto. Entonces, seguimos Geraldine. Ahora, para hacer las manitos, tenemos aquí, recuerden que, y siempre se lo digo a mis alumnas y se ríen, que hay una mano derecha y una mano izquierda y para evitar hacer las dos manos del mismo lado y después llevarte sorpresas, las vamos a hacer al mismo tiempo. Ok, cortamos una cuarta parte que vendría siendo el dedo gordito. Ok. Ok. E inmediatamente cortamos la cuarta parte de la otra mano. Ok. Ok. Vamos a rebajar un poco la cantidad de masa, haciendo un corte de esta manera. Ok. Y vamos a tener entonces los dos dedos gorditos. Muy bien. Vamos a alisar, dando toquecitos muy suaves y muy ligeros. Ok. Aquí los dedos. Muy bien. Y en el caso del muñeco, él va a tener un dedo metido en la boca. Entonces, vamos a marcar aquí la manito. Le vamos a marcar solo dos dedos porque cuando hablamos de modelado y sobre todo de estos muñecos que son comerciales de la televisión, por lo general tienen tres dedos solamente. Ok. Vamos a marcarle dos dedos y este dedo sí vamos a cortarlo porque va en la boca. Abrimos, hacemos lo mismo que hicimos con el dedo gordito. Vamos a bajar estos dos, ok, y vamos a dejar este elevado. ¿De acuerdo? Ajá. Y vamos a hacer lo mismo con la mano del lado. Definitivamente, Geraldine, me quito el sombrero ante ti. Ya, Eduardo. El dino perro. ¿Ah? El dino perro. El dino, definitivamente creo que Eduardo te quitaron el trabajo, ya no puedes hacer el dino perro porque Geraldine... Esa es la práctica. Eres experta modelando esas figuras. Cuando yo comencé, realmente, pues mira, tardaba mucho y en cierta medida, pues las cosas no me salían tan bien, pero mientras tú más practiques... Sí, es verdad. El problema de esta técnica es que la gente le tiene terror. Ajá. Entonces, como quien dice, subestima mucho la masa y la valora demasiado. Y que, ay, si me sale mal, ay, que me da miedo. O sea, es consecutivo escuchar esto, ¿no? Ok. Y es solamente masa. Si te da miedo gastar la masa porque está muy costosa, pues mira, compra plastilina y practica. ¿Quieres hacer una mano? Haz 40 manos y aprenderás así de esa manera. ¿Qué edad tú recomiendas para que las personas puedan comenzar, por lo menos, ahorita estamos en la época de vacaciones, Geraldine, mucho, mucho niña, mucho niño que quiere aprender? ¿Qué edad es la más recomendable para empezar a trabajar la masa flexible? Mira, yo diría que los 14 años. Ok. Porque esto es una técnica muy difícil que requiere demasiada práctica, de mucha dedicación. Ok. Es muy frustrante porque la masa se seca muy rápido. Ajá. Entonces, eso quiere decir que tienes que trabajar hábilmente, ¿no? Ok. De hecho, si te pones a ver, el modelador en masa flexible, porcelana fría, porcelana micrófono, es el mejor del mundo. Ajá. Porque mientras la arcilla te permite, o las arcillas polímeras, hasta tres meses para hacer una pierna, aquí tienes tres minutos. Entonces, lógico, es entrenar al cerebro en un proceso de modelado para que él haga exactamente lo que tú quieres. Entonces, eso es sumamente difícil y requiere de práctica. De práctica. Ahora, hay niñas que me sorprenden, como Daniela de Valencia, que hizo un curso con nosotros en compañía de su mamá y fue la mejor muñeca, la mejor alumna, la enseñó a todas. Le mandó un beso a Daniela, que es bellísima. Ajá. Y me sorprende porque... Es que hay niños que tienen muchas habilidades. Tiene talento, exacto. Exactamente. El talento y, lógicamente, de la mano de un buen profesor lo van desarrollando. Lo desarrollan, exacto. Hacen cosas bellísimas. Exacto. Entonces, ahí sí depende. Siempre que una madre me llama, le digo, si tiene talento y habilidades, la acepto. Ok. Si no, no vale la pena porque lo que hace es sufrir. Exactamente. Entonces, preferirle que comience con plastilina y cuando ya ella domine el modelado, entonces sí, entonces vaya con la porcelana. Me preguntan, una televidente, estaba leyendo los mensajitos de texto y ella me dice que si tú realizas recuerditos para Baby Chagua. Sí, todo tipo de recuerdos. Ok. Los novios para las tortas, todo tipo de personaje infantil. Ok, amiga. Me preguntan por el precio, bueno, ahorita no podemos darte precios, pero tan fácil como que llames ahora a Geraldine y ella con muchísimo gusto te va a dar toda la información que tú necesitas para esos recuerditos de Baby Chagua. Sí, no, de que las opciones son ilimitadas. Ok. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo con los brazos, vamos a poner una en posición porque la masa se seca. Ok. Cabe destacar que se seca como una cebolla desde la capa externa a la interna y una vez que esa capa externa se seque, si tú la movilizas, ella se va a fracturar. Ok. Y de ahí vienen muchísimas de las grietas, ok. Muy bien. Entonces vamos a ponerle ya de una vez, asumiendo que el dedo está dentro de la boca. Muy bien. Y vamos a separar todas las partes aquí. Ok. Ok, y vamos a seguir trabajando. ¿Con qué tipo de pegar nos recomiendas pega escolar? Para pegar las piezas. Para pegar las piezas, una pega escolar para que sea de buena calidad. Muy bien. O sea, no sirve, la mayoría de las pegas vienen siempre, hay dos o tres fábricas y vienen todas del mismo lugar. Ok. Y las personas que tienen marcas comerciales la compran y la reenvasan, ok. Entonces hay marcas que de repente son muy aguadas porque las hacen más líquidas y hay marcas que son un poquito más puras, ¿no? Ajá, ok. Más espesas. O sea, que entre más espesas, más puras. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando es muy líquida las piezas se escurren, ok, y se ruedan. Ajá, ok. Y cuando se secan, entonces es difícil que vuelvan a pegar. Y, Geraldine, ¿y el tipo de pega que tú recomiendas cuando se va a preparar la masa? Pega de carpintero, hay dos pegas en el mercado. Para preparar la masa. Sí, ahí en mi página web está la recomendación de la receta perfecta, como les va a salir, ideal como yo la hago. Ok. Con las fábricas de las pegas, las marcas, con las tiendas donde las pueden consumir y todo. Ajá. Han subido un poco de precio, bueno, lamentablemente lo que estamos viviendo ahora, pero vale la pena. O sea, vale la pena porque de un galón de pega salen nueve kilos de masa. Guau, buenísimo. Cada kilo de masa se está vendiendo en el mercado en cincuenta mil bolívares. Así que se nos caen las princesitas. Ok, vamos a hacer entonces la cabeza, que es como quien dice la parte más importante del muñeco, porque es lo que te da toda la expresión y la ternura del mismo, ¿no? Muy bien. El cuerpo en un muñeco puede ser espantoso, flaco, largo, desproporcionado, y si la cara es bellísima, a la gente le encanta. Muy bien. O sea, ok, vamos a hacer lo mismo, vamos a forrar, fíjense que la cantidad de masa es mayor, vamos a forrar aquí la bola, vamos a subirla. Si lo hacemos contra la mesa es mucho más fácil cuando se trata de algo grande, pero como aquí, este, empieza a bailar la mesa, sí, baila la mesa, entonces bueno, ok, forramos y este forrado de la cabeza no es totalmente redondo, ni tampoco es en forma de pera, ok. Ok. Frensen atención, tiene esta forma como de cebollita. Muy bien. Ok, y es como un kiss, eso es de chocolate. Ah, ok, perfecto. Cortamos aquí el exceso. Muy bien. Y esto, ¿por qué razón es? Porque él tiene aquí como una especie de gorditos de los cachetes, ¿verdad? Del peluche. Entonces, yo la voy a forrar en forma de pera, de manzana invertida, o viene siendo como una cebollita, y con las manos, de esta manera, fíjense a ver dónde enfocó. Ahí, ahí está perfecto, ahí está perfecto. Ok, exacto. Voy a tratar de girar lo mismo que hice en la parte superior, ok, buscando que esto tenga esta forma cúnica. Muy bien. Ok, fíjate, comenzamos así y estamos así. Ajá. Y me voy hacia el otro lado, ¿ok? Ok. Eso viene siendo estirando la cara y haciendo como, como si fueran sus bigotes. Ok, perfecto. Ok, aplano un poco. Ok, vamos a hacerlo rapidito, ahora que nos dé tiempo. Ok. Vamos a tomar un cuchillito, vamos a hacer aquí la boca del muñeco, vamos a hundir aquí sus comisuras, ok, vamos a hundir un poco acá, porque como lleva el dedito y las manos en la boca, no se va a notar mucho, texturizamos, vamos a hundir con un bolillo la parte superior y en esta parte superior vamos a pegar los ojos, ¿ok? Ok. Vamos a aplastarlos un poco, vamos a hundir y en el caso del come galletas, él tiene un ojo hacia arriba y un ojito hacia abajo, ¿ok? Ok. Le vamos a colocar la naricita, que es una gotita, igual le damos forma, es una gota y la vamos a poner aquí, si me pueden enfocar la naricita tiene que ser bien, bien tierna y bien simpática, ¿ok? Vamos a ponerle el pañal, vamos a reservarlo por acá para armar todo aquí rapidito.